Bienvenido, Cristian Arguello, a este vuelo. Estoy muy feliz de tenerte a bordo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, muy honrado, muy agradecido con la invitación y muy feliz de poder compartir juntos un tema que es tan lindo y del cual lo haremos ahora. Gracias por invitarme. Un placer, de verdad que sí. Nada, ahora abróchate el cinturón que despegamos y decirte, la pregunta que yo hago a mis pasajeras y mis pasajeros es, ¿quién es la persona en sí? O sea, ¿quién es Cristian Arguello? Porque mejor que tú, no voy a saber describir a Cristian. Bueno, yo puedo responder y todos podemos responder desde varias miradas. Yo puedo decir que como yo me defino hoy, soy una persona simplemente, una persona que le estoy dedicando mi vida y le he dedicado mi vida sin darme cuenta, a formarme para tratar de ayudar a aliviar el sufrimiento de muchas personas. Soy un alumno de la vida, soy un alumno atento de la vida, un creyente profundo, tengo una linda relación con el maestro y con Dios y simplemente lo que estoy haciendo es hoy, lo que estoy haciendo es tratar de contribuir con todo lo que he venido aprendiendo a lo largo de los años, que no sabía que todo lo que estaba aprendiendo era para el servicio ahora, no tenía ni idea, porque a veces nosotros vamos aprendiendo cosas y no sabemos por qué. Pero siento que soy un aprendiz, siento que la vida me ha colocado, Dios me ha colocado en la posición de ser un transmisor de algunos temas que siento que son fundamentales para la vida. Entonces, yo me defino como un estudiante inquieto, como un investigador incansable para ir entendiendo poco a poco cómo funciona el mundo espiritual. Mira, ahora que hablas de Dios, es que hay muchas personas cuando escuchan la palabra Dios, la relacionan con la parte del dogma, ¿no? ¿Qué es Dios para Cristian? ¿Qué es Dios? Es una energía, es una inteligencia universal, es una energía que nos da a nosotros la posibilidad de experienciar o vivir esto que llamamos humanidad. Es una sabiduría tan grande, tan maravillosa, tan amorosa, tan perfecta, que a través de su pedagogía y la pedagogía del universo nos permite vivir experiencias para un proceso evolutivo y de crecimiento. No es para adoración, como la mayoría de las personas lo interpretan. Respeto profundamente a las personas que necesitan la religiosidad para su supervivencia, porque el miedo les hace pensar que un día hay un salvador que va a venir a salvarlo de algo que nosotros, en mi concepto, como espirituales que somos o espiritualidad que vivimos, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Entonces, yo no estoy esperando ningún salvador, yo lo que estoy esperando simplemente es tener el tiempo suficiente, al menos en esta encarnación, para seguir haciendo que mi alma vaya comprendiendo lo que tiene que comprender o despertar más bien de esta ilusión que vivimos para continuar el camino. Entonces, para mí es una maravilla tener una relación con Dios, pero una relación distinta, bajo una mirada diferente. Yo no creo en el Dios castigador, yo no creo en el infierno, yo no creo en el castigo, yo no creo en el pecado, yo no creo en nada de eso. Yo no creo en nada de eso. Yo creo en un Dios de amor, en un Dios que da oportunidades, en un Dios que permite que me equivoque para poder aprender, pero me permite experimentar el dolor causado en el otro para que yo lo pueda comprender. Entonces, creo en un Dios diferente, un Dios de amor para mí. Qué bueno, me guardo toda esta información que es súper valiosa y es una mirada diferente, por eso hago siempre una pregunta cuando alguien comenta la palabra Dios que puede ser como algo que te puede rechinar para algunas personas, porque la religión que a veces nos ha apartado un poco de esa parte espiritual que todos yo creo que tenemos, si conectas con ese amor, con la profundidad del ser humano. Entonces, me alegra que puedas hablar de tu visión hacia la palabra de Dios que le has mencionado. ¿Qué queda del niño de Cristian Arguello a día de hoy? ¿Qué queda del niño? De tu niño. La curiosidad. Sí. La curiosidad, que la inocencia también, porque la única manera de poder aprender es vivir en estado de inocencia. Cuando el ego se toma la vida de nosotros, ya creemos que todos lo sabemos. Y creo que la inocencia a nosotros nos da la posibilidad de ser como portadores de ese libro abierto donde uno dice, yo no sé, pero puedo aprender. Y yo creo que esa actitud siempre me ha acompañado, sobre todo cuando entendí las grandes bendiciones que traen el estar abierto a escuchar. Yo escucho sin ningún tipo de dogma encima que me genere o que me impida por lo menos conocer algo nuevo. Creo que me queda eso, ¿no? La curiosidad y la inocencia del querer saber, del poder querer aprender. Yo creo en las personas, yo creo en la palabra de la gente, yo creo que cada uno tiene una experiencia, una vivencia, que creo que cada uno tiene una historia. Me gusta escuchar las historias de las personas, me gusta poder ayudar y contribuir a que vean la vida de una manera diferente. Entonces, yo siento que de ese niño queda eso, ¿no? Como la inocencia del querer aprender y esa curiosidad de seguir querer aprendiendo. Me encanta, qué bonito. Vienes del mundo de, bueno, abogado, experto en liderazgo, tienes PNL, acompañas haciendo coaching, pero yo te conozco a través de tus vídeos maravillosos e impactantes. Tengo que decir gracias por tu labor divulgativa porque creo que está ayudando a muchas personas a aclarar ese miedo, ¿no? Al final, creo que cuando nos acercamos a todo el mundo no nos vamos a morir en este plano. Entonces, hablar de la muerte de la manera en la que tú hablas y con las personas que traes a tu canal me parece una manera como diferente de ver este camino, ¿no? De la vida. Y creo que si eres abierto y tienes esa curiosidad, nos permite también vivir la vida en plenitud cuando realmente te quitas el peso de ese miedo a morir. O sea, yo creo que nos está haciendo mucho bien que haya médicos, que haya personas que están en el mundo de la ciencia que empiecen a hablar de esto. Creo que a mí, por lo menos personalmente, yo siempre hablo de la historia que me pasó, ¿no? Mi padre murió en febrero a las seis años y yo antes de esto, la verdad que no creía en nada, o sea, se acababa la vida, se acababa la vida. Pero cierto es que yo tuve, yo presencé a mi padre y esto lo he vivido yo en primera persona y era como, esto no es un sueño, o sea, esto es algo muy real. Claro, claro, es difícil, ¿no? Cuando no te ha sucedido es muy difícil y es muy fácil poner a lo mejor la negación, ¿no? Porque no queremos entrar ahí, porque no nos gusta, porque parece que cuando se habla de la muerte es que te vas a morir mañana, que no sabemos. Pero bueno, no tiene por qué. Entonces nos va como disociando de la parte más profunda de nosotros como seres humanos, de esa parte espiritual, y nos vamos como alejando cada vez más y bajo mi punto de vista hay mucho sufrimiento, muchísimo. Muchísimo. Hay muchísimo sufrimiento. Hay muchísimo. Precisamente esa es la, siento yo, que ha sido como la preparación que la vida me ha dado para poder hoy llevar a través de tantas personas maravillosas un mensaje diferente que alivie el sufrimiento de muchísimas personas. le tenemos miedo a morir. Ese es un miedo enorme que las personas tienen, y claro, uno le tiene miedo a aquello que desconoce. Es lógico. ¿Dónde voy a llegar? Ni dónde queda el aeropuerto, ni a qué hotel voy a llegar, ni en qué barrio está situado, ni en qué sector, ni nada, pues me da miedo. Pero cuando yo llevo la información encima, el miedo disminuye, y ese miedo hace que podamos viajar, en este caso con el ejemplo que estoy colocando, mucho más tranquilos. La muerte sucede lo mismo. La muerte no existe. La muerte solo existe para aquellos que se identifican con que somos cuerpo. Para ellos sí la muerte existe. Y lo voy a tratar de explicar, ojalá de la mejor manera. El día, ¿qué es un encuentro cercano a la muerte? El encuentro cercano a la muerte son personas que han vivido las experiencias de pérdidas de signos vitales, y nos narran todo lo que han vivido, cómo el alma se desprende, cómo va en su cuerpo, tendido en una camilla o en el lugar de un accidente. Son cientos y miles de testimonios que podíamos recopilar, y que el cuerpo cuando deja de funcionar, el alma se desprende y se empieza una vida completamente diferente. Se viven experiencias muy, muy grandes y maravillosas. El alma no es ciega, no está enferma, no es paralítica, no tiene un Alzheimer. Una persona cuando su alma se desprende, el alma se desprende completamente sana porque el alma jamás se enferma, el alma jamás se destruye. Entonces esas personas que han vivido esta experiencia de ver su cuerpo, lo primero que se preguntan cuando están viendo un cuerpo tendido en el suelo es si es ese yo quien está viendo. Esa es una pregunta lógica. Si ese soy yo quien está viendo y resulta que se dan cuenta con el paso del tiempo que no existe en esa dimensión espiritual, que son seres espirituales. Por eso el que regresa de un encuentro cercano a la muerte, su vida se transforma, las prioridades cambian, empiezan a ver la vida de una manera diferente, o sea, actúan de una manera diferente porque ahora comprenden lo que antes no comprendían. Entonces un encuentro cercano a la muerte, Sina tiene la función de recordarnos que somos alma. Cuando ya recordamos que somos alma, ahora ya entendemos que no somos cuerpo. Si yo me quedo con la creencia aquella de que la muerte es el final de la vida porque creo que soy solo cuerpo, voy a sufrir cuando alguien, algún ser querido, alguien que yo amo, su cuerpo deja de funcionar o muera, como decimos biológicamente. Pero si ya yo me reconozco como alma porque estoy plenamente convencido producto de la evidencia de que el alma jamás va a morir porque he visto todos los testimonios por que me reconozco como alma, la muerte ya no me asusta. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué va a pasar después de que el cuerpo deje de funcionar y lo que va a pasar es que voy a seguir más vivo que antes. Ahora dándome cuenta que esta realidad que entre comillas nosotros vivimos no era tan real como nosotros creíamos, que la verdadera realidad inicia una vez que el cuerpo deja de funcionar y empezamos a reconocernos como seres espirituales. Por eso lo que estamos haciendo en este momento y la época que estamos viviendo, que hablamos del despertar espiritual, en mi concepto el despertar espiritual no es otra cosa más que el reconocimiento de saber que somos alma. Cuando ya lo tengo claro yo empiezo a vivir como alma porque ahora entiendo que las leyes que rigen las almas son diferentes a las leyes que rigen al hombre. Totalmente. Lo que explico, al cuerpo, al hombre, a la humanidad lo rigen las leyes humanas, entonces tenemos que pagar impuestos y entonces el código penal y el código civil y nos demandamos unos con otros, esa es básicamente las leyes del hombre, el juego. Y desde el mundo espiritual todo es perfecto y maravilloso, desde el punto de vista humano todo es imperfecto porque mi ego siempre cree que tenía que haber sido diferente. Entonces generó sufrimiento. Desde el mundo espiritual hay aprendizaje y evolución. Entonces es muy lindo cuando uno empieza a reconocerse de esta manera porque el sufrimiento, Sina, del que estamos hablando empieza a desaparecer cuando yo comprendo que mi hijo o mi hija o mi papá o mi mamá no murió. Trascendió, que es diferente. Una cosa es morir y otra cosa es trascender. Trascender significa que ya no está en este plano, que está en otro plano. Y, por ejemplo, ¿cómo se hace? O sea, alguien que nos escuche ahora mismo de la familia bonita que diga, sí, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo entiendo yo que eso es así o que es un alma? ¿Cómo despierto? ¿Qué hago? Porque, oye, habrá personas que no lo tengan tan claro porque no hayan vivido. Quizás si yo no hubiera experimentado en primera persona lo que yo experimenté con mi padre, a lo mejor no estaría tampoco aquí hablando hoy. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos entender eso? La única manera es con información. Yo no hablo nunca, Sina, desde mi fe o desde mis creencias. Yo hablo desde la evidencia, que es diferente. O sea, una cosa es decir, el maestro nos prometió, como cuando sucedía que el maestro estaba en la cruz y el ladrón le dice, hoy mismo estarás en mi casa, pero ¿cómo así no se moría ahí? Hoy mismo estarás en mi casa. O sea, que está diciendo que hay algo más allá. Eso es desde la fe, que es maravillosa, en lo cual yo creo. Pero la evidencia, ¿qué es? El testimonio de muchísimas, muchísimas personas. En mi canal de YouTube tengo, los que usted quiera, la cantidad de personas, que nos han contado qué ha sucedido cuando su cuerpo ha dejado de funcionar, cuando han perdido signos vitales, ¿qué acontece? Y son muchísimos testimonios, Sina, que cuando uno ve uno, dos, tres, cinco, veinte, cincuenta, cien, llega un momento en que el cerebro dice, aquí hay algo que yo ya estoy entendiendo. Aquí hay algo que ya está pasando. Entonces, cambia mi creencia. ¿Cómo cambia mi creencia con información nueva? Con nueva información. Cuando a un médico le sucede un encuentro cercano a la muerte, es maravilloso, porque los que vienen de la ciencia médica, que indudablemente si no ven, no creen, pero ellos lo experimentan, cuando lo cuentan, pues impacta en la vida de muchísimas personas. Otros que ven cuando el cuerpo deja de funcionar y ven cuando el alma sale. Hemos tenido testimonios aquí en el canal, en mi canal de YouTube. Entonces, cada vez que uno se va uniendo a la información, la creencia va cambiando. Y una vez cambia la creencia, cambia el sufrimiento. Porque ahora la creencia nueva es la muerte, no es el final de la vida, sino la continuación de una nueva vida. Así se cambia, no con buenas intenciones. Yo lo digo con mucho cariño para toda su audiencia, Sina. Si uno quiere salir de la ignorancia que nos genera sufrimiento, la única manera es dedicarle un poquito de tiempo a estudiar e investigar. No para que me crean a mí. Lo último que yo quiero es que me crean a mí. No quiero que me crean. Yo lo que quiero es seducirlos o invitarlos para que busquen información. ¿Qué es lo que ha venido pasando a lo largo del tiempo? Que las personas van a un culto, llámese como se llame, que respeto a todos. Y la persona, hay mil personas y quien está adelante en el atrio, llámese pastor. Todo lo que él dice, las mil personas que están ahí, las escuchan, salen y dicen, si él piensa por mí y él dice que eso es así, yo también. Yo les pregunto a veces, ¿y usted qué piensa en relación a lo que está diciendo? No, yo no pienso eso. El pastor dijo que era así, el padre dijo que era así y yo creo. Ok, eso es religión. ¿Qué es la espiritualidad? Es la capacidad de tomar el compromiso y asumir ese compromiso para verificar, esa palabra es fundamental, verificar si lo que yo estoy diciendo es cierto o es falso. Y tener un pensamiento crítico también, ¿no? Claro, claro. No se trata de que crean, se trata de que investiguen qué es lo que he hecho yo a lo largo de todo este tiempo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Cómo fue tu despertar, Cristian? Es una muy buena pregunta, Sina, porque ha sido a lo largo de muchos años. Muchos años. ¿Es un momento en el que de repente dices, aquí, no sé, un antes y un después en tu vida, que dijeras, no hay duda? No, no, no la ha habido. No la ha habido porque ha sido algo muy curioso. Normalmente cuando viene un momento de dolor y sufrimiento, en mi caso no ha sido así. En mi caso ha sido la curiosidad que hablábamos hace un tiempo atrás. Yo decía esto, yo me preguntaba esto, Sina, yo decía, venir a este mundo, voy a la universidad, estudio, me graduo, trabajo, voy al banco, hago un préstamo, pago las cuotas de un piso, como dicen ustedes en España, y lo voy pagando, saco a mis hijas adelante, les pago su estudio, investigo, estudio y cuando más se me muero. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. ¿Qué sentido puede tener? Pues si yo me muero y al final se acaba todo, ¿para qué hago todo eso? Yo me preguntaba eso. Qué buena pregunta y reflexión. Claro, o sea, yo decía, y con el respeto de las personas que nos estén oyendo y viendo, que lo digo con mucho cariño, mucho respeto, solamente para hacerme entender, yo pensaba, Dios tiene que estar muy desocupado, pero bien desocupado para mandarnos a nosotros a esto, para que al final todo se acabe. No tiene sentido para mí. Nunca lo tuvo. Qué bueno. Yo nunca lo tuvo. Yo era muy joven cuando ya empecé. Yo soy conferencista hace 25 años y yo siempre hablaba de la muerte y lo hacía simplemente para controlarse un poco y como para observarnos un poco, pero siempre la reflexión era la misma. O sea, tiene que haber algo más. Y yo decía, pero qué es, es algo más. No sé. Yo no sé qué hay después, pero tiene que haber algo más. Entonces, cuando empiezan a caer libros en mis manos, información y empiezo a estudiar e investigar y llega el libro tibetano de la vida y de la muerte y qué es esto. Y luego llegan los libros de Elizabeth Kubler y qué es esto. Y empiezan a llegar más, 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 más. Y yo aún, cuando esos libros ya los estaba investigando y estudiando, yo jamás hablaba de eso en público. Hasta que vino aquella época que todos recordamos que nos estremeció el mundo desde un par de años atrás y yo empiezo a hablarlo. Pero en mi caso, nada que uno diga es que murió un ser que lo dobló y lo puso a llorar. No, 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 no. Mi abuela murió cuando tenía su edad. Por supuesto que la lloré, la recuerdo mucho. Pero lo asumí a los dos días o tres días como si nada hubiera pasado. Porque siempre he visto, en medio de toda esa ignorancia que podía tener y que puedo seguir teniendo, que la muerte es un acto natural. Que todos nacemos y todos vamos a morir. Es que es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida y no entiendo por qué a veces nos toma tanta sorpresa. Sí, sí, sí. Sí. Estamos muriendo. Y cuando estabas ahora haciendo una referencia al 2020, que ahí fue cuando subes uno de tus primeros vídeos y empiezas a hablar de este tema. Así es. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? O sea, tienes esa necesidad, ese impulso como es. Una mañana me levanto y digo, esto no puede ser, voy a hablar de este tema. ¿Cómo fue? Vi tanto miedo, vi tanto sufrimiento, vi tanto dolor. Yo prendía el televisor en mi casa. Ya estábamos nosotros en ese aislamiento. Y yo veía a la gente como lloraba a sus seres queridos. Veía un sufrimiento en el planeta impresionante. O sea, veía a todo el mundo angustiado. Mis vecinos, el más cercano estaba a 500 metros donde yo vivía. Y si se asomaba por la ventana y veía a un vecino, pensaba que ya se iba a morir. O sea, vivimos una época de terror. Sí, fue muy fuerte. De pánico. Pánico colectivo, sí. Pánico colectivo. Es una locura. Yo cuando me pongo a recordar eso, salir a comprar los alimentos para traer a mi casa, eso era como cuando un bandido sale de un banco que acaba de robarse todo el dinero. Y está mirando que la policía no lo persiga y no sé cuándo. Así me sentía yo cuando iba a comprar a un supermercado una libra de arroz para mi casa. Te entiendo porque me pasó muy loco, muy loco. No, loquísima. Entonces, cuando yo vi tanto dolor y vi tanto sufrimiento, yo dije, yo tengo que hablar lo que yo sé. Y pensé, duré pensándolo tres, cuatro, cinco días. No recuerdo exactamente. Pero yo dije, me van a tildar de loco. Me van a decir demente. Me van a mandar al psiquiatra, que indudablemente me mandaron. O sea, me va a pasar de todo, pero yo tengo que hablar. El detonante fue que un gran amigo mío de mi ciudad, él fue el primer fallecido colombiano en un hospital de España. Él era médico pediatra. Y cuando yo me enteré de la noticia, yo dije, yo voy a hablar en homenaje a su memoria, lo voy a hacer. Y así quedó grabado. El video se llama ¿Qué sucede después de morir? Y empecé a hablar y empecé a hablar y empecé a decirle no tengan miedo. La muerte no existe. Empecé a explicarles todo lo que yo conocía. Terminó ese video una hora, quedó ahí en el canal. Yo me olvidé de ello. Pasó. Seguí hablando cada ocho días de un tema diferente. Y un año después empieza mi celular a recibir mensajes diciéndome, usted prometió un PDF en su video que ahora quiero que me lo envíe. Y yo decía, ¿cuál PDF y cuál video? Porque yo ya no me acordaba. Porque en esa transmisión que hice en vivo, yo lo que dije fue, si usted quiere saber más, escríbame. Yo le mando un PDF. Eso fue lo que yo hice. Y empieza un mensaje, 2, 10, 20. Entonces me dio por entrar y mirar. Yo dije, ¿qué es esto? Si las primeras 200 visualizaciones, 190 fueron de mi papá y 10 mías, ¿no? O sea, eso era todo. Entonces empecé a darme cuenta y empecé a leer los comentarios y la gente lo empezó a recibir de la manera más hermosa del mundo. Entonces yo dije, pues vuelvo y hablo. Aquí vamos. La historia tiene tres años y medio. Enhorabuena. Y ¿sabes qué? Ahora mismo me acabo, estabas hablando y estaba pensando, porque a mí me ha sucedido que yo el canal de YouTube lo tengo abierto desde hace muy poquito públicamente. Y he subido, tengo muy pocos vídeos y las métricas ni me entero ni nada. Pero me llamó mucho la atención que el doctor Sanz, Manel Sanz Segarra, ese vídeo tiene más de 10.000 visualizaciones. Y yo me quedé muy loca porque dije, esto a mí me da una información de, creo, y a lo mejor esto es una opinión personal, pero quizás tú tienes más experiencia con esto. Me da la impresión de que hay muchas personas que están interesadas en este tema pero no quieren hablar por el miedo a que sean juzgadas. Pero los datos están ahí. 10.000 personas han visto ese vídeo por alguna razón, porque están curiosas al menos para entrar y verlo. Y digo, esto por algo. Y bueno, efectivamente, con un canal como el tuyo, o sea, ahí te está dando los datos de que las personas cada vez más quieren saber, aunque no lo compartan con el entorno porque les dé vergüenza o no lo sé. No sé si percibes lo mismo. Completamente lo mismo. Lo que yo he hecho durante este tiempo, Sina, y que lo asumí como una responsabilidad, es tratar de no quedarnos. Y el canal en el cual yo estoy no se quedó solamente en las experiencias de encuentros cercanos a la muerte. Porque se convierte en algo que yo digo en el canal, y lo digo en alguna frecuencia, con mucho amor, sin el ánimo de ofender a nadie, que se convierte en un turismo espiritual. Hay turistas espirituales que le encanta escuchar la historia de que estaba en la sala, y entonces cuando su papá había muerto, entonces cayó la plumita, y nos quedamos ahí. Cuando simplemente, si somos un poquito observadores, o en un encuentro cercano a la muerte, en lo que nos dice somos alma, la pregunta siguiente es, ¿y cómo tiene que vivir un alma en una encarnación? Ahí está la clave. Vaya que sí. Ahí está la clave. ¿Cómo tiene que vivir un alma que está encarnada en un cuerpo, en una experiencia humana? Entonces, aparece otro tipo de conocimiento que es el que yo he llevado a las personas. Esa es la responsabilidad mía. Yo me sentaba aquí a pensar aquí en este espacio donde estoy. Yo hablaba con los jefes, yo les decía, con los guías espirituales, esto no se puede quedar aquí. ¿Qué sacamos con que nosotros sepamos que somos alma si seguimos dañando, robando, matando, insultando, peleando, maltratando, injuriando? No hemos entendido nada. 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 Entonces, eso es lo que yo le llamo turismo espiritual. A personas que van a la iglesia o van al culto, se persignan, se hacen el mea culpa y cuando salen, salen a insultar a cualquiera. Eso no tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. Es mejor que no vayan. Porque nosotros no vamos a adorar, nosotros vamos a poner en práctica las enseñanzas que el maestro dejó. No a que lo adoren, ni que lo aplaudan, ni que se aprendan las canciones. Todo eso está bien, es muy bonito. Perfecto. Nos volvimos limosneros espirituales, Ina. Sí. Señor, dame la casa, el carro, que mi marido cambie. Que me toque la lotería. Que mi genio ya no sea lo mismo, que me gane la lotería. ¿Cómo funciona el limosnero en la esquina de la casa de uno? Ellos le dicen a uno, me da dinero, y uno le dice, yo le doy dinero, pero si me lava el carro, si me lava el coche. Y ellos le dicen, es que yo no le estoy pidiendo trabajo, yo lo que le estoy pidiendo es dinero. Lo mismo sucede con uno. Nosotros sabemos pedir, pero no le estamos diciendo a la creación, a Dios, a la divinidad, como querramos llamarlo. Eso no importa, porque Dios no tiene ego, ¿cierto? Entonces no pasa nada. A como usted quiera llamarlo, lo que tiene que pedirle a uno es, ¿qué es lo que tengo que aprender para poder vivir una vida en paz, en armonía, en prosperidad, en salud, en felicidad? ¿Qué es lo que no he entendido? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Entonces pido información y conocimiento, y cuando lo pido, el mundo angelical empieza a moverse. Y entonces esto que usted está viendo ahora, o que está escuchando ahora, llegó a sus oídos, no porque Sina y Cristian hayan querido. Le correspondía escucharlo. Le correspondía empezar ahora a indagar. Entonces, de eso se trata el saber de que nosotros somos alma, de que tenemos que aprender a vivir como alma a pesar de estar en esta encarnación. ¿Qué les puedo decir? Que cuando vivimos bajo las leyes espirituales, todo es diferente. Todo es maravilloso. Todo es... Disfrutable. Tan distinto. Sí, sí, sí. Todo es tan distinto, y se los digo de corazón, con toda la honestidad del mundo. Mi vida ha cambiado al mil por ciento, y sigue cambiando todos los días. Cada vez que entiendo que desde el mundo espiritual todo es perfecto, ya mi ego no gobierna mi vida. Ya mi ego no me está diciendo cómo tienen que ser las cosas. Ya mi ego no está sufriendo porque alguien me quiere o no me quiere. No pasa nada con eso. Desde mi parte espiritual entiendo esto ahora. Esta pregunta de... ¿Por qué me sucede esto? Cuando está el ego ahí hablando que... Si realmente estás comprendiendo que es el alma, ¿no? Que dices, bueno, estoy aquí en un cuerpo humano, ¿no? Viene a darme una lección. Si lo vemos como un aprendizaje y una oportunidad, esas adversidades de la vida, yo digo turbulencias severas, seguro que tenemos una mirada mucho más amplia para poder solventar esas turbulencias que llegan. Que si las vemos desde el lado más víctima de... Ay, siempre me pasa a mí, qué horror. Me dejó el marido, o no encuentro trabajo, o qué desgraciada soy. No sé. Ahí está hablando totalmente el personaje. Sí, Ina. Yo recuerdo cuando usted estaba hablando, yo me reía porque me acordaba de la universidad. Cuando uno estaba en la universidad, uno tenía dos clases de profesores. Dos clases. Uno que era el más lindo, amoroso, súper querido. Ese que cuando llegaba el momento en que iban a hacer las evaluaciones, uno le decía, profe, no la haga, profe, usted es buena gente. Y entonces el profe decía, bueno, cinco para todos. Todos pasaron, gracias, profe. Y todo el mundo lo quería. Y había otro profesor que nos tallaba, que nos exigía, que decía la evaluación, ponía preguntas para hacernos pensar, nos exigía. Era estricto, cumplidor de su palabra, y uno lo odiaba. Uno decía, ya viene ese señor Cascarrabias, esa señora no sé cuándo, y la odiábamos. Pero pasan los años. Pasan 20 años y cuando uno mira atrás, lo que ha hecho que uno avance por la vida fue gracias al profesor que uno odió. Pero ahora, 20 años después, uno le da las gracias. Y uno dice, gracias a ese profesor. Y ya la mirada cambia. Ya lo volvemos a ver en la calle y uno dice, gracias, profe. Yo le tenía pánico, pero gracias a usted soy el profesional que soy. Los problemas, las experiencias, las dificultades hacen exactamente lo mismo con nosotros. Cuando estamos viviendo un momento de dificultad y si vivimos estados de sufrimiento, es por ignorancia. ¿Qué significa? Por el desconocimiento de saber que si eso llega a mi vida, es porque tiene que llegar para vivir la experiencia que mi alma necesita en su proceso evolutivo. Entonces, ya me hago una pregunta distintas. Suceda lo que suceda. En el mundo espiritual no hay casualidades. En el mundo espiritual no hay experimentos. En el mundo espiritual no hay equivocaciones. Es perfecto. Es perfecto. Si mi mirada es humana, que es desde el ego, cuando aparece algo en mi vida que mi ego no puede solucionar, por eso vivimos las noches oscuras del alma, que son las noches oscuras del ego, que son los momentos en los cuales nosotros no reconocemos que no podemos, que no tenemos la capacidad ni de recuperar a alguien que haya fallecido porque no soy dueño de la vida, ni quedarme con las cosas que creo que las compré cuando alguien se las llevó y me robó. O sea, yo no soy dueño de nada. Y tampoco tenemos control sobre nada. Sobre nada. Entonces, mi ego quiere tomar control y como no logra hacerlo y han pasado situaciones complejas, estoy viviendo las noches oscuras del alma, que son las noches oscuras del ego. Cuando yo ya estoy viviendo desde el punto de vista espiritual y acontece la misma experiencia que antiguamente me quitaba la paz y me daba sufrimiento, ahora cuando acontece, puede ser que los primeros cinco minutos yo regrese a ese estado de victimismo y empiece a pelear con Dios, con la vida. Pero cinco minutos después me acuerdo y digo, si tenía que pasar, era porque mi alma lo necesitaba para su proceso de aprendizaje. Bienvenido sea. ¿Qué es lo que me quiere decir y qué es lo que tengo que aprender? Suelto el sufrimiento a pesar de que el dolor estuvo y puede ser que el dolor permanezca un poquito de tiempo, pero el sufrimiento ya no. Porque ahora entiendo que a pesar de que me esté doliendo hay un propósito de amor. Porque entiendo que hay una ley de amor que viene a través de su pedagogía. Qué potente. ¡Guau! Claro, yo lo veo ahora bastante claro. Hasta llegar aquí hay un proceso de matar a ese ego por el camino. Sobre todo, o sea, yo creo que todos tenemos ego en algún momento y todavía tenemos que... Pues yo creo que para sobrevivir en esta dualidad, ¿no? Tiene que estar ahí presente. Pero si la dosis es menor es que te permite ver mucho más claro y te permite calmar ese malestar que vamos con malestar. Yo digo que vivimos en primera, cuando podemos vivir hasta en sexta velocidad. Que quieres ir en primera, ok, en algún momento, pero podrías ir en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta. Allí en América utilizáis mucho el manual, ¿verdad? Aquí en Europa es más las marchas en los coches manuales y electrónicos, ¿no? ¿Cómo es? Automáticos. Automáticos. Ya hay muchos automáticos. Que me he liado con los electrónicos. Sí. Y es verdad, yo lo veo desde ese punto de vista, digo, es que nos perdemos porque finalmente nos da miedo morir. No vivimos pensando en todo el sufrimiento. ¡Guau! ¡Qué mal! Y luego llega tu momento de irte y no has vivido. O sea, te estás muriendo y no has vivido. Entonces es como... Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Al menos ponlo en práctica. Yo siempre digo lo mismo. Este es el propósito de estos viajes, ¿no? No te creas nada de lo que hablamos, pero al menos date el permiso de buscar, de información. Que a lo mejor yo, pues me puedes catalogar de ah, está fumada. No, no estoy fumada, no fumo además. O Cristian, guau, está ya parapsiquiátrico. Bueno, pues... Alusionando, sí. Perfecto. Vete y busca. Porque esto no es de hace dos días. Es que ya hay bibliografía de hace mucho tiempo con muchos casos que están ahí. Esto y muchas otras cosas. Hablo de esta parte, ¿no? Que nos lleva hoy, ¿no? Pero de todo. O sea, de la astrología, de otro tipo de... Pues sí, es como... Date el permiso de buscar, de curiosear, de ponerlo en práctica en primera persona. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? A lo mejor te sorprendes. Y te alivia ese sufrimiento. El tener conocimiento a lo mejor te alivia. Y vas un poquito más ligero de equipaje, ¿no? Completamente, Sina. Nosotros no sabemos ni vivir ni morir. Ninguna de las dos. No sabemos ni vivir. Vivimos enredados, preocupados, angustiados. Yo hago siempre una reflexión porque siento que al hacerla las personas se pueden identificar muy rápido. Yo creo que todos sabemos que al final de esta vida, cuando partamos, cuando el cuerpo deje de funcionar y trascendamos, nada nos vamos a llevar. Nada de lo material. Se lleva una casa, un carro... Nada se lleva. Es que ni siquiera el anillo de matrimonio. Porque si yo tengo el anillo de matrimonio aquí, ¿cómo me lo van a dejar ahí? O sea, alguien se queda, si sea para el recuerdo, para fundirlo, para venderlo, lo que sea. Pero uno no se lleva a nada. Si yo le hago esa pregunta a todos los que nos están escuchando, ¿usted es consciente que nada se va a llevar? Todos van a contestar, sí, estoy consciente. Si uno es consciente que nada se va a llevar, ¿por qué sufre por lo que no tiene? Si tampoco va a ser suyo. Simple. El día que tenga mi casa, seré feliz. No, sea feliz ahora para que le llegue a la casa. Es diferente. El universo no nos va a dar las cosas para que seamos felices. El día que entendamos que sin eso puedo ser feliz, las cosas van a llegar. Porque ahora no es el ego el que va a reinar. Imagínense una persona que no está preparada y le llegan una cantidad de cosas materiales y su ego se desborda. Al ego no hay que matarlo, sino relacionarnos con él amorosamente. No, una relación con él siempre se va a necesitar y hasta el momento de la trascendencia está ahí. ¿Cierto? El ego nos acompaña a nosotros. El ego se va formando a través de los años de vida como un método de supervivencia. Como el miedo. Como vivir con el miedo. Claro. Y él se asegura de que podamos estar. Entonces, por eso hay competencia y envidia y cosas porque es miedo. Pero cuando vamos nosotros entendiendo que al final nada nos vamos a llevar. Si nosotros nos sentamos a hacer ese análisis que le estoy diciendo y se lo hago más claro, Sina. Aquí enfrente donde yo vivo hay una funeraria y una iglesia. Aquí enfrente. Salgo de mi casa y camino diez pasos y hay una funeraria y una iglesia. Veo gente que trasciende todos los días. Y yo me paro porque salgo con mi perro a caminar y paso por ahí todos los días. y siempre veo el coche fúnebre y entonces ahí dice doña Carmen no sé qué, don Pedro no sé cuándo. Todos los días. Y dos veces al día. Eso hay clientes mañana, tarde y noche. Siempre hay. Y yo nunca veo ningún trasteo. Yo nunca veo un carro que venga atrás que adelante vaya el carro fúnebre y atrás un camión con todas las posesiones y si tiene caballos con veinte caballos. Como los faraones. Como los faraones. Yo no veo eso. Entonces cuando yo pongo a mirar eso yo digo si será uno ignorante. Que una vida tan maravillosa que tenemos al frente estamos sufriendo por lo que no tenemos y al final no entendemos que así lo tenemos tampoco es nuestro. Porque cuando usted parte no es suyo. Solo somos administradores. Y esa administración no la ganamos con la confianza del universo. Y ganarse la confianza del universo es entender que no necesito eso para ser feliz. Pero bienvenido sea. O sea, en mi vida no cambia. Tal vez tener dos paredes de zapatos a cuatro. Pero ya mi ego no necesita ni irse a mostrar a nadie ni exhibirle un carro a alguien ni mostrarle una casa para sentirse feliz. Porque lo que está viviendo es agradecido. Ese es lo que está viviendo. Es agradecimiento. Yo le doy gracias a Dios mañana, tarde y noche. Importante, la gratitud. Todo el tiempo, Sina. Yo le doy gracias a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque me permite levantarme y tomarme un vaso de agua a hacer lo que siento que debo hacer. Porque tengo un espacio donde descansar, un espacio donde trabajar. Porque tengo un teléfono para poder atender algunas cosas. Le podrá sonar loco a quien nos está acompañando. Pero el día que le falte algo lo que estoy nombrando va a entender lo que estoy diciendo. Simplemente el agua caliente. Cuando cortan el agua, literalmente, ha habido una avería, se corta el agua. Claro. En el mundo. Se nos olvida. Claro. Se nos olvida agradecer porque pensamos que eso es obligación. No. No, no es obligación. Yo he acompañado a personas que no pueden tomar agua porque están en sus últimos momentos de vida y tienen que mojarles los labios con un algodón o con algo para poder pasar. ¿Cómo no darle gracias a Dios que tengo aquí un vaso con agua y me la puedo tomar? ¿Cómo no darle gracias a Dios por eso? Yo vivo completamente agradecido y desde hace mucho tiempo hay una frase que me acompaña y que la repito todo el tiempo que digo, Señor, nada que pedir, todo que agradecer. Yo no le pido nada. Nada. Yo no le pido nada a Dios. Sabiduría. Entendimiento. Información. Milagros me suceden todos los días. Ver claro. Cada vez me preocupo menos. Cada vez me afano menos. Dios, todo fluye con una facilidad. Todo se resuelve con una facilidad tan simple que si uno aprende a entender cómo funciona el mundo espiritual, está lleno de grandes y hermosísimos milagros permanentes que están alrededor, pero como mi ego es el que quiere tener en control y entra en estado de sufrimiento por lo que no puede controlar, entonces no soy capaz de conectar con el mundo espiritual. Esa es la belleza de cuando uno empieza a vivir bajo una mirada espiritual. Cristian, ¿qué ha sido lo más impactante que te ha pasado hasta el día de hoy en este viaje que has elegido de divulgar, de conectar con personas? ¿Qué ha sido lo que más te haya marcado hasta el día de hoy? Si tienes algún recuerdo. Me imagino que habrá muchos, ¿verdad? Pero algo que digas. Sí, hay muchos, pero yo lo que veo más que recordarme algo impactante, lo que observo en mí, Sina, sí me llama mucho la atención, ¿no? Y se lo va a explicar. A mí con frecuencia mi papá me llama, me dice, mi hijo, ¿murió tal persona? Yo le digo, qué bueno, papá. Ya. ¿Dolor? No. Cuando murió mi abuela, que yo le contaba que es la persona más cercana a mí y seguimos teniendo esa relación linda con mi vieja, pues claro, yo no tenía la información que tengo hoy, no la tenía en ese momento y por supuesto me movió el piso, pero me movió el piso muy poquito tiempo y luego, pero luego es un día, máximo dos y ya, ya, ¿por qué? Porque tengo la plena convicción, antes de tener la información ya tenía una convicción por allá interna que me decía, la muerte no es el final de la vida. Pero yo me sorprendo conmigo, me sorprendo conmigo cuando me dicen tal persona murió, ok, ok. Yo le digo a mis hijas y le digo a mi señora, el día que yo trascienda, el día que yo muera, o sea, así como dice la canción de la fiesta, no sé si lo ha escuchado por ahí, no, venga, nada de llanto, felicidad, alegría. Yo quiero una fiesta también. Yo quiero una fiesta, o sea, lo que digo, decirlo con mucho respeto, porque yo no quiero ofender a nadie, ni mucho menos, menos drama y más agradecimiento. Celebrar, yo digo que celebren la vida conmigo, lo que han vivido, o sea, no celebres la muerte, o sea, celebra la vida, o sea, o no la llores, o si tienes que llorar, obviamente la parte física, yo sí que es verdad que ahí, yo echo de menos los abrazos de mi padre o llamar por teléfono y que esté allí su música, a él cantando, eso no lo voy a tener y yo creo que ha sido la mayor aceptación que he tenido y liberación, ¿no? Cuando aceptas y sientes que te acompaña desde otro lugar, pero yo que celebren lo que han vivido conmigo, las personas que han estado cerca, se lo digo mucho a mis hijos, yo creo que como madre y además tengo niños pequeños, todavía siento que tengo el deber de acompañarles en la medida de lo posible a ver la muerte como parte de la vida y no como un drama horrible, no quiero eso porque sufren mucho y sobre todo cuando les toca que son más pequeños, cuando no lo entienden es muy duro, entonces, ¿de qué manera? Pues hacerlo amable, o sea, hacerlo hablar de esto, esto se habla porque es parte de la, la muerte es parte de la vida, o sea, el cuerpo físico y yo les digo nunca, nunca os voy a, o sea, el día que no esté aquí voy a estar siempre, lo que pasa que le pongo un poco la similitud de Harry Potter con la capa, me voy a hacer invisible, pero voy a estar ahí. Siempre estamos ahí. Hace unos días yo hice un programa en mi canal que decía y lo sigo diciendo agradezcamos todo lo que nos pasa porque todo tiene un propósito y siempre es de amor. Una señora me escribió, me dice, ¿cómo puedo agradecer que mi hija haya muerto? Y entiendo su dolor y por supuesto la respondí de esa manera, ¿no? Comprendo su dolor, reciba mi abrazo, mi cariño, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Usted considera que su vida hubiese sido igual si usted nunca hubiera conocido a su hija? Y me dice, no, jamás. Entonces, ¿por qué no agradece que la tuvo 20 años o 15 o 10? ¡Ay, tengo los pelos de punta! Porque siempre estamos buscando lo que nos hace falta y no agradecemos lo que ya hemos tenido. Es eso, es aprender a tener esa mirada. Sí, perdimos un ser querido, claro, yo hablo con mi papá de este tema, Sina, hablo con mi papá, mi papá tiene 80 años y hablo con él, le digo, viejo, usted se va a morir y le tengo una noticia, ¿cuál? Yo también, no se preocupe. Y sus nietas, que son mis hijas, también, también. Y mi nieto, que es su bisnieto, también. Todos nos hemos muerto muchas veces, no se preocupe que ese no es el problema. ¿Qué problema va a ser algo natural? Eso no es ningún problema. El único problema, si podemos llamarlo de esa manera, es vivir y no ser felices. Eso sí que es un gran problema. Es irnos de este mundo cuando al final de la vida y estamos al momento de trascender, si somos conscientes de ello, es darnos cuenta de que no hemos vivido, que estuvimos todo el tiempo acumulando algo que no me va a llevar. ¿De qué nos arrepentimos? ¿De qué nos arrepentimos? Antes de morir. De muchas cosas. De muchas cosas. Uno, de no haberle creído al corazón de hacer lo que el corazón decía que había que hacer y no lo que el ego necesitaba para identificarse y para creer que el tener era la vida. Nos arrepentimos de haber perdido tiempo en cosas banales que no tienen importancia, en discusiones que no tenían sentido. Nos arrepentimos de todo esto porque simplemente es, vivimos controlados por el ego y la única manera de trascender el ego es con evolución y crecimiento espiritual. Cuando uno entiende que somos espíritus, entonces ya mi ego, venga, tranquilo, quietico, usted no es quien dirige mi vida, ¿cierto? Ahora soy yo quien dirijo mi vida y usted no me va a controlar a mí porque la parte de la función que tiene el ego es generar el sufrimiento. Entonces tiene una función muy bonita. Entre más sufrimiento tengo, a veces y en la inmensa mayoría de los casos más apertura espiritual tengo porque cuando todo está bien como por qué escuchar cosas diferentes y todo está bien y ese está bien significa relaciones en dificultad hacemos trampa engañamos robamos mentimos pero todo está bien porque ese es el mundo en que vivimos hasta que sucede algo que nos pone contra la pared y nos recuerda que nosotros no somos los que controlamos nada en nuestra vida. Entonces el ego en ese estado ¿cómo llamarlo? de duelo ante la pérdida del poder nos hace pasar noches complejas en las cuales en mi concepto son las mejores noches que podemos vivir porque es donde el espíritu empieza a aparecer y yo lo empiezo a reconocer cuando renuncio y digo señor no puedo con esto ah no puede ok venga ahora si entro yo ¿me puede escuchar? si ahora si estoy dispuesto a escuchar ¿ya se dio cuenta que usted no manda? Pacundo Cabral cuando su hija y su esposa murieron en el avión en el accidente y él llega al aeropuerto y aparecen los dos primeros nombres que fue los de su hija y su esposa él cuenta que se arrodilló y dijo dijo Dios yo ya sé quién es el que manda no somos nosotros no es nuestro ego hay que aprender a vivir bajo ese nivel de entrega fíjate pero qué loco porque llegamos a tener que experimentar tanto dolor y tanto sufrimiento que dices pero ¿por qué? es como imagínate alguien que no sé pues que no se cuida la salud y de repente te están advirtiendo eso no está bien te vas a enfermar no sé qué bueno finalmente te enfermas te miran y te dicen que no tiene cura pero de repente yo creo que cualquier persona que nos escuche hoy si dijeran no hay ninguna cura pero en un monte perdido ahí al lado de los Andes yo qué sé hay un curandero que te mira el pelo y te cura a lo mejor piensas esto es una tontería pero seguramente que ese 1% si es lo único que tengo me voy a ir allí sí pero tengo que haber pasado por un sufrimiento que se podía haber evitado es que no lo entiendo porque vamos perdiendo días de vida en este plano que no vamos a recuperar es cierto y si sumáramos a eso que usted está diciendo Sina pues lo mismo sucede con el odio con el rencor total es una enfermedad dejamos de hablarnos con una persona durante mucho tiempo les deseamos que le vaya mal ay no vivimos en estado de sufrimiento nosotros mismos creamos nuestra propia enfermedad y cuando no perdonamos pensamos y vivimos totalmente claro cuando uno no perdona el perdón es un acto de inteligencia no de humildad alguien diría el perdón es un acto de humildad yo lo veo diferente es inteligente se lo va a explicar por qué alguien que tenga un poquito de razón cogería un arma un revólver una pistola y se dispararía en una pierna yo creo que no no y lo hacemos todos los días entonces ¿qué es el rencor o el no perdón el rencor va generando en nuestra mente una cantidad de sentimientos encontrados que a lo largo de los años esa cantidad de acumulación de energía negativa en relación a alguien se convierte en enfermedad en mi cuerpo eso está demostrado ya eso no hay necesidad de investigar mucho está demostrado que el cuerpo refleja lo que el alma está sintiendo lo que la mente está callando total entonces eso es coger un arma y pegarme yo mismo un disparo en una pierna por eso digo que el perdón es un acto de inteligencia más que de humildad si yo soy inteligente yo no me pigo un tiro en la pierna llevado de otra manera yo no me voy a enfermar para luego sufrir la enfermedad ¿qué tengo que hacer? aceptación así es aceptación si mi ego necesita perdón pues ven desde el punto de vista espiritual nadie necesita que le pidan perdón porque nadie nos ha hecho daño nunca jamás desde el punto de vista espiritual nunca el daño ha existido ¿por qué? porque la persona que aparentemente me ha hecho daño desde lo egoico desde lo espiritual es un entrenador que me vino a recordar lo que me hacía falta aprender por lo tanto tengo que amar al enemigo como dijo el maestro qué difícil ¿no? con esa mente egoica que tenemos falta de información cuando uno empieza a estudiar estos temas llega un momento en que uno encuentra que gracias a aquel que me hizo algo en la vida que me hizo algo solamente vino para recordarme lo que me hacía falta aprender en mi proceso evolutivo aceptación compasión perdón lo que usted quiera nadie nos hace daño desde el punto de vista espiritual desde el punto de vista humano alguien nos podrá estar escuchando o sea que mi marido que me fue infiel y que se fue con otra eso le parece bien desde lo egoico usted tiene una respuesta desde lo espiritual significa que venía a enseñarle amor propio y enseñarle a que sin esa persona usted también puede ser feliz y eso es parte de su aprendizaje entonces funciona de esa manera pedagógicamente y vienen como entrenadores voluntarios y además para no hacer más complejo lo que yo estoy diciendo eso lo pactamos desde antes de venir hemos pactado con esos entrenadores que era una tarea para mi despertar espiritual cuando me está despertando desde el punto de vista de hueico no me gusta pero desde el punto de vista espiritual es agradecimiento lo que debo tener porque cumplió con el favor que yo le había pedido loquísimo pero así funciona es que es muy loco o sea yo creo que esta parte para comprenderla primero es investigar curiosear leer estudiar mucho estudiar exacto y luego es realmente dejar ir o sea aceptar porque si ponemos mucha lógica mucho razonamiento no hay manera no hay manera yo lo explico mucho con el tema de las constelaciones familiares yo no las conocía cuando las viví no sé si has estado en alguna terapia de constelaciones familiares sí y para mí fue como no puedes explicar esto sino lo tienes que vivir y cuando tú vas abierto es muy probable que puedas ver muchas cosas como vayas con la cabeza yo siempre digo que hay que desconectar esta parte y activar esta porque es imposible si no activas la parte del corazón del amor de la mirada compasiva de poner la duda en tu ego y si no fuera lo que yo pienso y si esto fuera realmente verdad no sé es como que se abre un campo ahí enorme a explorar y cuando ves que lo has vivido y que las personas han tenido transformaciones ahí una vez más estas terapias a mí me enseñaron que es por lealtades familiares por amor es que es muy loco repetimos patrones que dices es totalmente inconsciente es que es desde la parte más inconsciente y como vamos a mí me gusta mucho tú que eres coach que sabrás el iceberg de Robert Dills que es tan gráfico la parte de arriba solo vamos con esa parte de arriba pero hay tanto por debajo tanto totalmente entre esa parte están los miedos o sea las creencias limitantes y aparte todo lo que traemos de nuestros antepasados y esas lealtades invisibles que nos hacen repetir una y otra vez por no mirarlas y hacer esa parte de vivir en esta experiencia terrenal algo desagradable desde la mirada de Leo y un sufrimiento pues terrible de decir pero cómo es posible que estoy viviendo esto y me pasa lo mismo y a mi abuela le pasó y a mi madre le pasó y a mi tía le pasó y qué desgracia wow qué potente todos todos tenemos que vivir o dicho de otra manera nadie se puede librar de vivir lo que le corresponde vivir para su proceso de evolución cuando ocurren cosas repetidas hay que empezar a mirar atrás en el transgeneracional siempre hay una explicación desde el punto de vista espiritual siempre a veces hay esas herencias de cosas ocultas en las familias que llegan a mi vida las honro porque mis ancestros no pudieron solucionarlo no supieron llega a mi vida yo la soluciono y entonces ahí llega o hasta ahí llega esa situación y yo la puedo ayudar a resolver y eso me honra entonces por lo tanto cada situación o cada problema que en mi vida tengo que solucionar es una honra de mis ancestros lo que ellos no pudieron pues yo hago todo el intento porque en esta encarnación lo pueda solucionar pero nadie se va a librar de las experiencias que tiene que vivir si nosotros no comprendemos que este planeta tierra que esta experiencia humana es una escuela de almas si yo no aprendo a ver a mi hija a mis hijas tengo dos hijas a ellas yo las veo y las veo como almas que tienen que vivir sus experiencias por lo tanto no intervengo en sus matrimonios no intervengo en sus vidas tienen 35 y 30 años no intervengo en nada ah si ya vienen y me dicen papá usted que opina pues yo opino pero si no me preguntan yo no intervengo porque están viviendo su aprendizaje entonces uno podría decir pero es que el marido de ella es un tipo no sé cuándo eso es egoico ella el alma de ella elige a esa persona o al alma de esa persona para vivir las experiencias que tiene que aprender entonces el enemigo desaparece cuando yo entiendo que cada uno vive la experiencia que le corresponde eso incluye todo asesinatos muertes violaciones guerras todo porque eso tiene un trasfondo y una explicación que demora uno tiempo en poderla comprender o sea como aceptar de que eso sea así comprensión espiritual es la única manera donde primero me reconozco que soy alma y lo segundo entiendo que las experiencias que mi alma necesita van a tener que vamos a tener que vivirlas y enfrentarlas si se enfrenta desde el ego voy a sufrir si se enfrenta desde la espiritualidad voy a dar gracias a pesar de que mi ego se resista a aceptar que eso es para mi bien entonces de esa manera poco a poco y con una comprensión yo estudio todos los días todos los días estudio leo investigo me encanta amo lo que estoy haciendo cada vez que aprendo un poquito más sufro menos cada vez que aprendo un poquito más me enredo menos cada vez que me enredo menos todo fluye más cada vez que todo fluye más me doy cuenta que si hubiese vivido hace mucho tiempo atrás pues me había ahorrado algunas experiencias en la vida pero que tenía que vivirlas también porque era parte de lo que yo necesitaba aprender para por lo menos conocer la diferencia entonces cuando uno entra en esta tónica Sina y en esta experiencia es muy lindo porque aquí no hay nada más que agradecer este mundo es una hermosura si lo miramos desde lo espiritual y un lugar complejo si lo miramos desde lo egoico totalmente de acuerdo quería si te apetece que compartieras ya estamos casi llegando al final pero me gustaría que compartieras con la familia bonita la experiencia tan linda que me contases el otro día fuera de micro cuando recibes un mensaje de alguien que te conoce y que te pide el favor de acompañar a un familiar me pareció súper linda para poderla compartir aquí con mi familia bonita y con ahora ya eres parte de la familia bonita así que vamos a compartir si te apetece claro que sí sin eso es reciente eso sucedió hace unos días atrás acaba de terminar mi programa precisamente cuando suena mi teléfono un amigo que me necesita urgente yo le pregunto que es lo urgente que necesita me dice un amigo de mi hermano el médico lo acaba de operar le da cinco días de vida su esposa le ofreció un padre un pastor alguien que lo viene a acompañar él dijo que no que quería hablar con Cristian Arguello y entonces él le dice a su esposa su esposa al mejor amigo de su esposo su esposo al hermano que es mi amigo y él me llama y le digo yo claro que sí eso fue en la mañana once de la mañana y a las dos de la tarde yo estaba en la clínica muy en punto porque entendí que cuando hay un llamado de estos aquí no hay nada que aplazar es mejor llegar a tiempo que a tarde que tarde en un momento como este y me fui para la clínica entré él estaba en la unidad de cuidados intensivos le tomé la mano lo saludé tranquilo hola Jorge cómo está él me miró sonrió lo ayudé a acomodar porque le estaba oliendo la espalda le traje un papel porque tenía una afectación y bueno lo acompañé en lo que pude nos sonreímos empezamos a conversar y me dijo qué va a suceder cuando yo muera y yo le dije lo primero que usted va a entender es que usted no se va a morir y le empecé a explicar duramos hora y media conversando hora y media que la tengo grabada en mi teléfono en esa hora y media me dijo ya estoy en paz wow ya hora y media duramos conversando estaba ya cansado hora y media estar hablando era mucho tiempo para una persona que acababa de ser operado el día anterior conversamos él se quedó tranquilo yo me vine para mi casa y uno dos días después él muere pero aquí hay algo que es que es interesantísimo o sea la experiencia para mí fue muy linda muy linda la viviría las veces que que acudan a mí que yo pueda servir en eso lo haré porque me di cuenta ¿qué necesario es? nosotros no nos preparamos ni para vivir ni para morir no nos preparamos para eso vivimos tanto enredados en la vida y al momento de vivir le tenemos un pánico a la muerte enorme cuando yo salgo de la unidad de cuidados intensivos me encuentro con su esposa que me da las gracias por haber acompañado le digo gracias le doy yo por haberme permitido servir en algo y nos pusimos a conversar en la cafetería y yo le dije esto le dije ustedes tuvieron problemas económicos durante un tiempo me dijo usted porque sabe pero si llevamos 15 años con problemas económicos y Jorge sufría mucho por eso porque sabe que tiene problemas económicos lo habló con él le dije no es que cuando usted me dijo que era lo que tenía yo supuse que era sabía que era problemas económicos cuando estuve con él cuando ella ya me había dicho porque yo ya sabía de antemano que había sido un cáncer de estómago yo le pregunté a él Sina en este momento le preocupa el dinero las cosas la plata los bancos me dijo no eso no me preocupa sin embargo eso fue lo que lo llevó a vivir esa experiencia cuando nosotros vivimos con un sufrimiento permanente en la mente pensando en la carencia en la escasez en el dinero me voy a quedar en miedo y todos los días con miedo el cuerpo reacciona de esa manera eso ya está estudiado investigado verificado solamente buscamos en la medicina germánica y nos vamos a encontrar la respuesta entonces mire qué curioso es la preocupación por algo lo lleva a vivir un cáncer y cuando está viviendo el cáncer ya no le preocupa lo que lo llevo ahí eso no es loco muy loco por eso digo que no sabemos vivir y tampoco sabemos morir porque no sabemos que somos creadores de unas experiencias que no nos gustan y cuando nos enfrentamos al momento de la trascendencia nos llenamos de pánico porque tampoco sabemos para dónde vamos por eso estar en estos temas y relacionado con estos temas trae muchas bendiciones para todos totalmente y creo que cada vez va a haber más personas acompañando ese tránsito para poder calmar el alma antes de de partir y al siguiente lugar y creo que que eso ayuda mucho a comprender sobre todo a las personas que se vayan pero sobre todo las que se quedan también porque teniendo toda esta información es que el otro día me mandaba un mensaje a alguien me decía gracias porque mi madre ha muerto hacía unos días y escuché la charla con el doctor Sanz y de verdad que me ha aliviado mucho entonces es como obviamente el duelo hay que pasarlo porque estamos apegados nos apegamos a las cosas materiales y también a las personas y es un aprendizaje que esto a mí también me gustaría que empezáramos a hablar de ello desde pequeños que los niños ya comprendan que aprendan el desapego que cuanto más nos apeguemos a las personas y a las cosas es que más dolor es que es tremendo o sea entonces bueno dices yo le decía digo me alegro un montón que te haya dado luz y sobre todo o sea conecta con los momentos vividos con ella y piensa que está en otro o sea en otro plano o sea ha cambiado es otra forma no la vas a ver físicamente pero ya verás que el tiempo te pondrá situaciones probablemente cuando estés abierta también yo creo que tienes que estar también disponible no creo que pase no es que quiero soñar o quiero tocar a mi padre o quiero tener la presencia o quiero la luz eso ya es otra vez de nuevo el ego quiero yo quiero para reafirmarme que ahí hay algo de lo que me está diciendo esta gente que es verdad bueno pues ya va a llegar cuando tenga que llegar si tiene que llegar y si estás preparada y preparado para recibir esta información así es como lo veo no lo sé así es así es eso es como cuando nos colocamos gafas de sol de noche vemos menos cuando estamos pasando por esos momentos de dolor el mismo dolor no nos permite ver las manifestaciones que hay de ellos al momento de la trascendencia ellos se manifiestan ellos se manifiestan ellos están al lado de nosotros acompañan su funeral ven lo que pasa en la sala de velación todo eso lo ven nosotros no sabemos que están ahí pero ahí están yo tengo una teoría que tengo que desarrollarla pronto porque no es fácil hablarla porque a veces no se entiende de buena manera pero lo haré pronto bueno vamos a desconectar la cabeza ahora la lógica y el razonamiento vamos a abrir expandir expandir el alma y el corazón y ahora venga on y ya puedes soltarlo yo creo Sina que los cementerios no deberían existir no deberían existir y le voy a explicar por qué trasciende una persona o muere una persona como querramos llamarlo vamos y depositamos sus cenizas o su cuerpo en un cementerio y al principio va y después ya no va cierto y de pronto un día le da el sentimiento de que hace cuánto que no visito a mi papá y la pregunta es usted cree que su papá está en el cementerio no su papá no está en el cementerio papá está en su casa pongo una foto póngale una vela salúdelo no está en un cementerio es un distractor que hace que nosotros pensemos de que yo tengo que ir hasta un lugar no, no, no es que está aquí hable con él ahora papá sé que no te puedo ver pero sé que estás acá gracias por acompañarme te amo mucho están aquí con nosotros nos están escuchando nos están sintiendo nosotros estamos rodeados del mundo espiritual están ahí los ángeles los arcángeles yo creo en eso yo creo en que en el mundo angelical y celestial todo se mueve a la perfección siento que somos guiados pero si mi soberbia es muy grande pues el guía se calla la boca y dice pues haga lo que usted quiere viva la experiencia pero si usted le baja el nivel del ego porque aumenta su nivel de conciencia yo puedo comunicarme y le puedo mostrar al final yo tomo la decisión porque mi libro albedrío pero ellos están es para ayudarnos para educarnos para protegernos para mostrarnos pero no deciden por nosotros yo decido si me tomo unos tragos y me monto una moto y ando a 200 kilómetros por hora eso lo decido yo el libro albedrío el libro albedrío pero el ángel se baja cuando usted va a 50 si usted quiere vaya usted solo pues yo no me bajo de esta moto yo no me voy a matar con usted es mi decisión cierto entonces cuando aprendemos a entender que el sufrimiento me aleja de la conexión espiritual solamente lo logro experimentar cuando ya logro disminuir mi nivel de sufrimiento y entonces ahora empiezo a ver como se manifiestan de lo más de hermoso con todos nosotros entonces me subo al coche prendo el radio y suena la canción que siempre escuchábamos y de pronto vamos por la calle y hay una palabra por allá que era la que papá decía y entonces ahí están señales lindas de manifestación diciéndonos hija no se preocupe todo está bien yo estoy bien siga siendo feliz llegará el tiempo en que nos veamos que no es ahora termine su tarea y cuando la termine nos volvemos a encontrar eso es todo lo que sucede después de morir qué belleza wow podría estar aquí hablando horas y horas y horas y bueno pues no no quiero tampoco que se alargue mucho pero sí que quiero preguntarte qué plan tienes en el 2024 que te vienen a tu proyecto y también dónde te pueden encontrar que esto también lo pondré a pie del episodio qué te apetece hacer este 2024 tienes alguna sí tengo tengo varias cosas que están muy pendientes que quiero hacer una es en el mes de marzo lanzar mi libro qué bien sí sí tengo ese ese compromiso conmigo de terminarlo ya está en un 90% me falta muy poco el prólogo de Taylor Rovira qué bien Alex hizo el prólogo ese es uno dos empezar a dictar unas conferencias hablando de estos temas aquí en mi ciudad inicialmente luego empezaré a hacerlo en otras partes esperaremos por Europa gracias si hay gracias a Dios hay personas que nos acompañan y que siento que nos acompañarían a la hora de estar en sus ciudades quiero trabajar mucho el tema de autoestima este año espiritualidad sin autoestima a veces confundimos entonces quiero empezar a empoderar a las personas qué bonito porque a veces hay personas que piensan que espiritualidad es tener que aguantar el maltrato la infidelidad el golpe el insulto y nos sentimos buenos porque simplemente soportamos eso y decimos entre más dolor soporte más espiritual soy no, no es cierto la espiritualidad está ligado con la autoestima es aprender a decir no a creerle a mi corazón a tener coherencia conmigo mismo entonces quiero trabajar esos temas y bueno y continuar haciendo lo que estoy haciendo pero básicamente es eso la escuela de formación que la he venido trabajando donde van llegando más personas cada día y seguir contribuyendo seguir contribuyendo pero el libro si es un hijo que van a ser este año si Dios nos lo permite y está los planes de él y los míos concuerdan en marzo debe estar ese nacimiento ya estaremos deseando leer ese libro y tenerlo entre nuestras manos y disfrutar de la sabiduría del tiempo invertido de la experiencia vital de tu generosidad de tu humildad de todo lo que aportas Cristian que maravilla la verdad que ha sido un gran vuelo cuando llego al final del vuelo siempre hago estas tres preguntas si hoy tuvieras que tomar un vuelo un avión ¿a dónde irías? ¿qué destino? ¿elegirías? ¿con quién irías? y algo que nunca te olvidas cuando viajas wow qué pregunta me puso a pensar ¿a dónde iría? a ver la aurora boreal a la aurora con mi mujer indudablemente me encantaría ir y vivir esa experiencia quizás es porque está en el camino sí quiero eso quiero ver eso ese sería uno de los vuelos otro vuelo hacer el camino de Santiago de Compostela que también lo tengo aplazado pues súper recomendable muy recomendable yo he hecho un par de etapas y creo yo decía pero cómo es posible que yo soy de aquí de España ¿no? y no lo había hecho nunca pero es que he vivido siempre en el extranjero entonces siempre que venía venía a ver a mi familia y nunca me dedicaba el tiempo para ir a hacer el camino y tengo que volver a hacer más etapas me pareció algo que tenemos que hacer es como algo que deberíamos de hacer todos los humanos sí y si puedes hacerlo solo mejor es tan bonito hay un hay un ambiente tan lindo hay una hermandad una me gustó mucho me encanta conocer a personas nuevas de diferentes países diferentes culturas diferentes idiomas y fue tan lindo conocía a una mujer que tenía como creo que eran 83 años canadiense iba sola llevaba un mes casi 800 kilómetros maravilloso increíble o sea esta mujer ya estaba jubilada o sea nos contó su vida súper lindo o sea es mágico de verdad el camino es mágico sí lo haremos si Dios nos lo permite lo haremos ¿y qué es lo que nunca te olvidas cuando viajas? yo cuando estoy viajando siempre vivo en tiempo presente Sina cuando estoy con mi mujer yo le digo a ella siempre lo mismo le digo amor observa todo lo que está aquí porque en menos de un segundo ya es pasado qué lindo observar ver respirar me gusta mucho el mirar porque entiendo que lo que estoy viviendo es una ilusión y es que nosotros vivimos esto es una ilusión yo voy a a su país como acabo de ir hace poquito tiempo conocí tantas personas lindas y voy a un sitio y yo simplemente trato como decirle a mi mente a mi alma venga grave todo esto que me parece tan bonito me apoyo en una cámara que después veo las imágenes pero es un tiempo que ya cada vez que va transcurriendo un segundo ya es pasado ya es pasado ya pasó le cuento esto que es curioso ese viaje que fue en noviembre finales de noviembre para España yo lo programé en enero y cuando yo le dije a mi mujer porque yo no sabía le dije amor en noviembre nos vamos para España me dijo ay falta mucho le dije cuando te des cuenta ya hemos ido ya hemos vuelto y ya pasó cuando estábamos en el viaje le dije te das cuenta cuando llegamos aquí le dije te das cuenta y ahora que estamos aquí te das cuenta ya no existe ya pasó el arte de aprender a vivir es aprender a vivir en estado presente entendiendo que todo va a pasar el futuro es un eterno presente eso es el futuro un eterno presente cada segundo es futuro pero también es un eterno presente si aprendemos a vivir en el aquí y en el ahora tratando de disfrutar siempre con la conciencia aterrizada y con la mirada aterrizada de que esto es una ilusión vivámoslo de la mejor manera cuando perdemos nosotros esa capacidad cuando viene un recuerdo de algo que pasó hace seis meses de un año llega a la mente y pum el pasado se volvió presente y ahora estoy sufriendo por algo que ya no existe o estoy angustiado por algo que no ha pasado ese es el juego de la mente por eso la espiritualidad y la mente también tiene mucho que tiene mucho que ver tenemos que aprender a relacionarnos con nuestro estado mental el cielo y el infierno están aquí no me cabe la menor duda y por eso se recomienda tanto la meditación sí ayuda muchísimo la observación a mí me parece el estar en el aquí en el ahora me parece muchas veces digo si se nos olvida vete a un parque y observa a un niño de un añito dos añitos está ahí en ese preciso instante no está preocupado pensando en otras cosas nada no sabemos vivir pero bueno estamos aprendiendo yo digo que estamos en prácticas estamos aprendiendo estamos en prácticas bienvenidas todas las experiencias y enseñanzas porque indudablemente yo estoy seguro que Dios en su inmenso amor no nos coloca nada que no seamos capaces de superar y si lo colocas porque es para nuestro bien yo no creo en el Dios castigador que nos vendieron durante mucho tiempo cuando le dicen a uno es que hay que tenerle temor a Dios y por qué yo no tengo que tenerle temor a Dios yo tengo que honrar a Dios a través de mis actos que es diferente pero si me equivoco que es lo que llamamos pecado el pecado no es pecado con esa connotación negativa que tiene el pecado significa error aprendizaje también ahora que estuve en su país en una ciudad ay cuál fue había un castillo en la parte superior creo que fue Barcelona y ahí adentro había un campo donde las personas estaban practicando con arco y flecha tiro al arco cuando usted tira la flecha y no le pegan el blanco dicen pecado ah sí no sabía ese es el origen usted puede buscar el origen de la palabra pecado pecado es equivocación me equivoqué eso es todo entonces le quitamos esa connotación de que el pecador se va al infierno el infierno tampoco existe el infierno no existe no existe ah entonces eso me libra de todas las cosas que yo haga en mi vida no no me libra todo lo que yo haga en mi vida tendré que responder por ello existe una ley que se llama la ley del karma o causa de efecto como queramos llamarlo y todo lo que yo haya hecho en contra de algo como también todo lo positivo que disminuye el karma por ponerlo de alguna manera negativo porque no hay karma ni positivo ni negativo el karma es karma que es el resultado de las acciones que yo he tenido pues cada vez que yo hago algo en contra de alguien es el mismo ejemplo que yo colocaba antes es tomar el revólver y dispararme en la pierna porque si yo le hago daño a alguien me estoy haciendo daño a mí a mí mismo me lo estoy haciendo porque tendré que responder por ello viviendo la misma experiencia que causé pero si sirvo a alguien me estoy sirviendo a mí mismo porque estoy disminuyendo mi karma es decir aumento el dharma el día que entendí eso quiero servirle a todo el mundo a todo el mundo quiero ayudar a todo el mundo ¿por qué? porque entendí que el amor por el otro que el servicio hacia el otro que la entrega hacia el otro el que más gana es el que más da totalmente de acuerdo eso es así funciona así lo entiendo y así lo vivo wow qué bonito qué bonito todo gracias de corazón por tu tiempo ha sido un vuelo precioso sé que que bueno que habrá personas que lo entiendan otras personas que estén confundidas otras personas que despierte un poquito de curiosidad pero bueno esto está ahí se quedará y quién sabe en algún momento a lo mejor no es para ti ahora pero quizás dentro de unos años llegará cuando estés preparada o preparado así que gracias como siempre a la familia bonita buena vida buena suerte buen amor y buen humor un abrazo al corazón Cristian para ti para toda tu familia gracias muchas gracias y seguimos aprendiendo gracias por la invitación muy honrado haberlos acompañado muchas gracias muchas gracias chao chao